La acción de los golpes reglamentados ha regresado a nivel nacional el sábado anterior porque arrancó el campeonato élite de boxeo organizado por la Asociación Costarricense de esta disciplina de la zona norte, ojo, participaron Warriors Box con Erika Valeria Vargas perdió por RSC contra su similar de Naranjo. RSC significa referee suspende combate para que nos vayamos ambientando con esos términos. En el caso de Nicole Soto Peña pelea este sábado y tendrá que hacerlo contra Jolín Cotto. Jolín Ramírez ganó este domingo contra Arenga Boxing y peleará este próximo domingo contra un atleta de la zona de Tortuguero. El Team Coneja también estuvo presente en este inicio de campeonato nacional. Su representante fue Miriam Castro Cruz. en este caso es la campeona de los 64 kilogramos. También peleó Juan Carlos Medina y ha perdido por RSC. En el caso de Andrés Gamboa ganó por RSC y espera rival para este sábado o domingo. Todavía no se ha establecido bien el tema del calendario, los combates para este próximo fin de semana en el campeonato nacional de Pital de San Carlos. El que boxeó fue Kenneth Chavarría y perdió por decisión de la escuela de boxeo Miranda de Cedral de Ciudad Quesada. Pablo Miranda gana por decisión y peleará este próximo domingo 23 el caso de Pablo. y Pedro Miranda son hermanos pelea este próximo domingo también en lo que va a ser el campeonato nacional de boxeo que ya ha arrancado y San Carlos la región Huétar Norte con una excelente participación de boxeadores.